Marsella acoge un gran evento del 5 al 14 de mayo de 2023. De hecho, esta será la 25 edición de los Reencontres del Cinema Sudamerican, que celebra así un cuarto de siglo de un cine que no se muestra mucho en Francia. La programación 2023 reúne a nueve países, Bolivia, Cuba, Argentina, Venezuela, Perú, Brasil, Chile, México y Colombia. Cinco invitados estarán presentes para dialogar con el público y realizar intervenciones excepcionales sobre el cine latinoamericano. Y después de las sesiones, por supuesto, como siempre, habrá un momento amistoso en el lugar. ¡Viva el cine latinoamericano! Palabras de la presidenta de ASPAS y organizadora de los encuentros, Leonor Arispe. ¡Eh! ¡Bonjour! ¡Bonsoir! ¡Hola, querido público! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo les va? Bueno, pues, hoy vamos a presentarles un programa con un toque internacional. Se trata de uno de nuestros largometrajes y su experiencia en Francia. Su director nos comenta sobre la super en Marsella. Fue una excelente participación desde el punto de vista de uno como profesional, ¿no? Fuimos a bailar a la Casa del Tronco, como digo yo, porque Francia es el país donde, no sé, los inicios, en la cuna del cine, o sea, y la animación también. La directora del festival, Elvira Arispe, tiene un equipazo de gente como otros argentinos, otros marseñenses, y así fueron armando este festival que se llama Reencontres du Cinema Sudamerican. Que me hayan llamado para participar incluso presencial, estar en el evento para presentar personalmente, el director de la película, su largometraje. Era un gustazo más duro todavía, porque además era la única película animada que estaba en competencia. No es menos cierto que el tema que nosotros tocamos, que es el tema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, es un tema que toca a todo el mundo. Y pues eso, eso fue maravilloso. Yo les expliqué, bueno, que la película tocó un tema universal, que se decidió hacer una película en un sitio X, en este caso es Ciudad X, con un concepto y un trabajo que también tuviera una apertura a nivel de narrativa también y todo, que se conectara con el lenguaje de los animados, estos que son bastante, vamos a decir, de los cómics, ¿no? Y de las líneas de superhéroes y eso, ¿no? Aunque esta es una película un poco más peculiar por el concepto de diseño, pero bueno, intentamos en la puesta en escena que tuviera algo que se pareciera a eso. Eso la gente lo asignó muy bien, se conectaron muy bien con la película. Tuve la oportunidad ahí de presentar una especie de ponencia, vamos a decirlo así, sobre realizadores cubanos, desde Conga y Chambelona, el primer dibujo animado oficial cubano que han detectado como después, primero, primero, y hasta, bueno, la actualidad, o sea, el haber sido parte de este festival con nuestra película. O sea, estamos muy contentos. ¡Tú eres la elegida! ¡Caíste, super! ¡Caíste! ¡Ah! Siempre es muy reconfortante que nuestras animaciones u obras audiovisuales en general participen en eventos internacionales, ¿eh? Ayuda a conectarnos con el mundo y nos inspira a seguir adelante. Gracias por todo. Nos vemos en un próximo Reportando Animados y Kai. ¡Chao! ¡Arohá! 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 ¡Arohá!